Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Aqua y el día de hoy estamos con este unboxing de Lego Disney Princesas. ¿Quieren saber de qué se trata? Vamos a descubrirlo, esto es juegos, juguetes y coleccionables. Pues bien, estamos aquí con esta caja que es de Lego, edición especial Disney Princesas. Bueno, a mí lo que me encantó es la película y ya recordarán que sale el castillo de Elsa y ¡tarán! Aquí está el castillo que era lo que más me encantó. Vamos a jugar con él, vamos a ver de qué se trata. Aquí dice que es de 6 a 12 años, pero recuerden que en Lego no hay edad para poder jugar. O sea, puede ser hasta los 99 años y nos podemos divertir muchísimo. Así es que yo no hice caso de este de 6 a 12 años porque a mí me encantó la película y quiero ver el castillo. O sea, ya quiero ver de qué se trata. Miren, aquí en esta parte de atrás vienen pues varias escenas que construyeron aquí con este mismo castillo. Está Elsa, está Elsa, está Anna y pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Ya vamos a empezar a abrirlo. Este es el unboxing de Lego Disney Princesas. Ok, parece que se abren de los costados. Aquí están las piezas. Uy, hay bastantes piezas que están muy pequeñas. Vamos a verlas. Vamos a sacar todo. Y ya no hay nada por aquí. Muy bien. Vamos a ver, es muy importante ver los instructivos. Ok, este dice número 1 y número 2. Ok, aquí viene cómo vamos a ir armando. Aquí está Olaf. Este es de la bolsa número 1. Vamos a abrirla. Hay que tener mucho cuidado. Procurar tener muy libre para que no se vayan a perder ninguna de las piezas porque sí están muy chiquititas. Aquí está el torso y no se vayan a perder ninguna de las piezas. Aquí está el torso y la cabecita. Bueno, aquí ya armé uno sin leer las instrucciones. Pero vamos a ver. Este aquí está del 1. Ok, la primera es Anna. Entonces, aquí está el torso y su cabeza. Aquí está el resto de su cuerpo. Miren, en una bolsita aparte está lo que es su cabello y su gorrito para el invierno. Aquí está, tiene que hacer clic. Se oye un clic en todas las piezas que se van embonando. Miren, aquí están los pasos. No tienen nada escrito. Solo son para guiarnos con las figuras, las piezas, con números. Ok, aquí lo que sí no encuentro en esta bolsita es la capa. Vamos a encontrarla. Ah, parece que está aquí en esta caja. Sí, aquí estaba la capa. Tienen estos tres puntos. Entonces, este lo doblamos. Y cada uno tiene un orificio, entonces hay que juntarlos para que puedan entrar aquí en lo que es el cuello de Anna. Y aquí está. Miren, qué bonita se ve. La verdad es que se ve muy bonita. Me gustó que la capa sea de tela. Eso le da más, que se vea más real. Yo imaginaba que iba a ser de plástico. Que, no sé, quizá ya en el torso de Anna estuviera la capa como de plástico y no iba a tener tanta movilidad como esta que es de tela. Ok, Anna ya está. Vamos a armar cómo es el castillo. Vamos a verlo, a descubrirlo. Acompáñenme. Y ya quedó esta primer parte de nuestro castillo. Miren lo que me encantó de la escalera. Aquí están todas apiladas. Pero hacemos esto y ¡voilá! Este es el tope de la escalera. Miren qué bonito. Esta magia me encantó. Podemos regresarla. Y crear nuestra escalera. Está hermoso, ¿no? Ahora les voy a enseñar el primer set. Aquí está Anna. En su trineo. Se ve muy bonita. Este es un material flexible. Este es un material manejable. Así podemos tomarlo de los dos. Y llevarlo. Este también era del primer set. Es Olaf. Sobre su mantel con una galleta y un sándwich. Y aquí está esta resbaladilla. Donde aquí podemos poner los patines. Aquí los voy a poner. Están súper pequeñitos. De Anna. Ahí los podemos poner. Y aquí viene un lugar secreto. Baja esto. Y si se acaba esta galletita. ¡Tarán! Aquí hay otra. Está muy bonito. Y también tiene sus piezas de repuesto. Y pues miren. Así queda. Primer set. Segundo set. Que es la primera parte del castillo. Y ahorita vamos a armar este tercer set. Que es la segunda parte del castillo. Vamos a abrirlo. Ok. Ay, miren este copo de nieve. Qué bonito color. Y aquí ya está Elsa. Vamos a comenzar a armar la segunda parte del castillo. Acompáñenme. Aquí Elsa. Viene su cabello aparte. Aquí está Elsa. Miren qué bonito. Viene también carcomanías. En las cuales los pusimos en el primer set del castillo. Para decorarlo. Estas otras van a ir en la segunda parte. Vamos a descubrir en dónde. Y listo. Aquí está Elsa. Viene el moñito que trae Elsa. Aquí atrás. Que se ve muy bonita. Y también viene una hermosa corona. Voy a dar vuelta al castillo para que lo puedan ver. Justamente aquí de este lado. Está para que coloque su corona. Y al lado tiene su perfume. Que me encantó. La botellita se ve muy bonita. Realmente de cristal parece. Esta es su cama. Esta es la recámara. El dormitorio de Elsa. Aquí está su cama. De este lado. Está el balcón. Y acá arriba. Está un librito. Hermoso. Se coloca aquí. Y bueno. El toque final. Es este hermoso copo de nieve. Me encantó. Porque es diferente. A lo que es lo demás. La estructura del castillo. Resalta muchísimo. El color. Los colores están muy bonitos. Resaltan mucho. Aquí está un árbol. Las flores. Aquí tenemos otras flores. Estas que también se ven de cristal. Se ven muy bonitas. Y a Elsa. Vamos a ponerla aquí. En el balcón. Y ahí está. Miren nada más. Qué bonito. Y aquí está la caja. De este preciosísimo castillo. Me encantó. Estoy fascinada con él. Los colores. Los detalles. De verdad que las piezas que están tan pequeñas. Y los detalles están maravillosos. La corona. El perfume. Ay. Se me olvidó mencionarles. Miren nada más. Hasta acá abajo. No sé si lo alcancen a ver. De este lado. Es la cocina. Y de hecho tiene su refrigerador. Donde se ve un helado. Que de hecho se me antojó. Es. Viene el cono de galleta. El helado de chocolate. Una paleta. No, no, no. Les digo que los detalles están hermosísimos. Me encantan. Y de este lado. Miren aquí están los esquís. Aquí está. No sé. Vamos a poner a. Ana. Ya ven. Tienen muchísimo para poder jugar con ellas. Miren aquí están con los esquís. Los patines. Aquí están. Con el trineo. Y pueden andar aquí. En todos lados. Donde quieran. En este hermoso castillo. Y bueno. Aquí les voy a enseñar. En esta. Es en este instructivo del uno. Vienen. Promocionando los otros juegos de Lego que hay. Y ahora sí. Es en este. Me encantó ver. Me sorprendí muchísimo. Al ver que hay también los castillos. De Rapunzel. De Cenicienta. De Aurora. De Ariel. De Jasmine. Aquí están. Y no. Bueno. Después de ver cómo quedó este hermoso castillo de Frozen. Voy a querer ver los demás. Están hermosísimos. No hay otras palabras para decir esto. Y otra cosa que les voy a enseñar. Es que. Puedes meterte a la página de internet. Aquí está. De este lado. En lego.com. Diagonal. Disney Princess. Y. Aquí vienen contenidos. Puedes ver las imágenes de los castillos. Viene aquí. Lo que es ya. Cada imagen de los castillos que les mencioné. Como Ariel. La Aurora. La Cenicienta. Y aquí está la página. Donde tienen distintas actividades. Pueden ver los productos que hay en venta. Vienen videos. Actividades. Y juegos. Bueno. Pues yo voy a seguir jugando con este hermoso castillo. Gracias por habernos acompañado en este unboxing. Que. Espero que haya pronto otros. Para descubrir estas maravillas que hace el ego. A mí me encantó. Quedé fascinada completamente. Ya sé que lo dije muchas veces. Pero es que es la verdad. Está hermoso. Los detalles. No, no, no. No hay palabras para describirlo. Espero que les haya gustado. Como a mí. Nos vemos en el próximo unboxing. Mi nombre es Aqua. Y los esperamos. Esto fue Juegos, Juguetes y Coleccionables.